Las estafas por medio de suplantación a personas y las cadenas falsas por redes sociales para alarmar a la sociedad son definitivamente el pan de cada día. En Hora 13 Noticias le reiteramos que confíe solo en la información de medios oficiales, como nosotros. Mantenga un grado de escepticismo, tómese una pausa y verifique antes de creer y sobre todo de difundir cualquier noticia. Le han llegado cadenas a WhatsApp con links, invitándolo a que acceda a páginas o mensajes de familiares, amigos o contactos de su celular, diciendo que cambiaron de número y pidiéndole favores generalmente de dinero. Le contamos que esto es falso. Los ciberdelincuentes estarían utilizando WhatsApp como herramienta para enviar links que se dirigen a páginas no deseadas y robar la información de los usuarios, usurpar sus identidades y estafar a las personas pidiendo dinero. ¿Ha escuchado que los termómetros infrarrojos utilizados en la actualidad para la toma de la temperatura en establecimientos públicos dañan las neuronas y la retina ocular y que además se convierten en un riesgo inminente para la salud? Esto es falso. El INVIMA publicó en sus redes una información donde asegura que estos termómetros no emiten ninguna radiación. La luz roja que aparece en algunos es usada como referencia para indicar el punto donde se hace el registro. Lo que hacen básicamente es medir la cantidad de energía en el rango infrarrojo que emiten los cuerpos. Lo convierten en una señal eléctrica y eso mide la temperatura. No emiten ninguna radiación para el cuerpo humano y pueden ser usados en la frente o en cualquier parte del cuerpo sin ningún problema para la salud. Le ha llegado este mensaje a su celular, donde lo alertan sobre la ocupación de las camas UCI de algunas clínicas y hospitales en el departamento y en la ciudad a causa del COVID-19. Esta información es falso. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud de Medellín, la ocupación de camas UCI sí es alta, pero no todas se deben a casos de COVID-19. Tan solo el 36% corresponde a estos. El otro porcentaje de ocupación se debe a pacientes con infecciones respiratorias agudas y otras enfermedades. Las cámaras de fotomulta no están funcionando en Medellín. Dele tranquilo que ya no hay multas. Falso. La Secretaría de Movilidad informa a toda la ciudadanía que las 40 cámaras que rotan por los 70 puntos de la ciudad siguen habilitadas con el fin de garantizar la movilidad segura de la ciudadanía. No caiga, no comparta, no viralice las noticias falsas. Falso.